Hola, soy Cristel y estoy aquí para traerte las Free Fire News de la semana. Tenemos una increíble nueva actualización, pero veamos qué nos trae este airdrop. Empecemos las noticias con un arma. Qué emocionante, ¿no? La parafamas llega a modo clásico y duelo de escuadras. Este es un arma de alto poder que logrará detener a tus enemigos a larga distancia. La parafamas logra 38 puntos de daño con capacidad para 30 balas y con una cadencia de disparo de 0.245. Pero úsala con cuidado, ya que fallar unos cuantos tiros le dará la ventaja a tus oponentes. Así que es mejor que tengas buena puntería con la parafama. Todos deseamos derretir las paredes y luz de nuestros oponentes, ¿verdad? Pues con el lanzallamas puedes lograrlo. Esta arma secundaria de corto alcance te dará ventaja en espacios cerrados y además te permitirá dañar rápidamente la pared iglú de tus enemigos. Derrete sus defensas, aunque por el momento esta arma solo está disponible en el campo de entrenamiento. Es hora de cocinar granadas. Y no, no estoy hablando de comida. Eso significa que las granadas se activarán al momento de lanzarlas, lo que te permitirá calcular la distancia al momento de la explosión. Pero ten mucho cuidado, ya que ahora pueden explotarte en las manos. Y veamos qué pasó con nuestros personajes. Ya y el recién ingresado tenía algunos problemas con la cantidad de balas que regresaba en su habilidad pasiva. Entonces decidimos hacerle unos pequeños ajustes. Veamos qué pasó esta semana en la Free Fire League latinoamericana. La Free Fire League sigue sorprendiendo con estos resultados. El norte tiene un duelo reñidísimo entre las tres primeras posiciones donde las diferencias son por muy pocos puntos. Gillette Infinity Sports, God's Plan y Top Hard Sports se siguen muy de cerca. En cuanto al sur, Savage Sports sigue estableciendo liderazgo por un rango de 60 puntos. ¿Quién será el que derribará a los reyes del sur? No te pierdas la siguiente jornada de la Free Fire League todos los sábados y domingos a las 12 del día, hora del Centro de México en nuestro canal de YouTube y en Buya. Si tienes alguna duda sobre la nueva actualización, déjala en los comentarios utilizando el hashtag airdrop. Dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún loot. Hasta el próximo airdrop. Te mando un abrazo y te deseo muchos, pero muchos, buyas.